No sé cómo lo aguanto, señor. Lo importante es que hoy día tenemos un muy buen primer invitado para debatir y para conversar. A dos meses del estallido social hoy día nos acompaña el señor José Antonio Kast. Acá, en el late de los late, José Antonio Kast. ¡Wolfwagen, Alzheimer, Kuchen, Frankenstein! ¡Supen, estrujen, apetujen, bajen! Eso, bienvenido. ¿Puedo andar en micro en alemán? En alemán. ¡Guten Morgen, guten Tag! ¡Ah, guten Abend! En alemán. Mira, oye, pero aquí tenemos un cotarrano. Cuatrilingüe. Ah, cuatrilingüe. Tiene una cara de alemán que no se la puede. No lo enfoquen si ahora. Justo ahora no lo enfoques. Tiene una cara de alemán, palma, que no se la puede. Completo alemán. José Antonio, justo hoy se cumplen dos meses. De que partió el estallido social que, bueno, nos ha tenido en la agenda más que nunca noticiosa del país temas políticos, ¿no? Que a veces son desplazados y que han estado en la agenda y tratados por todos los medios de las personas. Partamos por la reflexión grande. A dos meses del estallido social, presidente Piñera habló, ah, es una columna para un importante periódico extranjero, digamos. ¿Cuál es tu mirada a dos meses de tu reflexión? Que Chile solo ha perdido. Porque yo hago una distinción en el tema del estallido social. Yo digo que fue un estallido de violencia extrema. Que el 18 de octubre nosotros fuimos víctimas de un atentado terrorista, similar a la calle de las Torres Gemelas. Y que eso empeoró la calidad de vida de las personas. Si nosotros miramos cualquier índice, a veces los números son fríos y duros. Pero detrás de esos números hay personas. Cuando hay 100.000 personas que perdieron su trabajo. Y el ministro de Hacienda nos dice que puede llegar a 300.000 personas en un mes. Nosotros nos deterioramos, como algunos países se han deteriorado, en 3, 5, en 10 años. Porque Chile es un país frágil. Es un país que iba camino al desarrollo. Pero no tenemos recursos naturales como puede tener Venezuela, Arabia Saudita, incluso Brasil. Nosotros somos frágiles. Y esto sufrió un golpe, es como un choque. Y tú pierdes el auto completo. Aquí nosotros estamos a punto de perder el auto completo. Así que esto continúa en esta incertidumbre. Porque primero fue la violencia, los saqueos, las barricadas. Pero hoy día viene algo peor, que es la incertidumbre y la falta de seguridad jurídica. Cualquier persona que hoy día mira Chile, desde el exterior, dice, Bueno, voy o no voy, si es que viene a ser turismo. Y si es que va a invertir, dice, bueno, yo voy a esperar a ver si sale el sí o el no. Y si con la nueva constitución, si es que saliera el sí, yo voy a tener certeza de que lo que voy a invertir va a seguir siendo de propiedad del inversionista o me lo van a expropiar. O sea, tú dices que los grandes inversionistas están esperando, van a esperar prácticamente un año o más hasta ver por dónde va la nueva constitución. Claro, o sea, yo estoy jugado por el rechazo el 26 de abril. Y creo que sería un buen momento de decirle a las personas que están pensando en invertir que si gana el rechazo, Chile vuelve a tener certeza jurídica. Puede que a algunos les guste esa certeza jurídica. Pero sí se puede modificar la constitución en base a los mismos planteamientos que hoy día están en la constitución. Pero esto no solamente es lo que ha de la inversión. Pero Chile nunca la va a perder. Aún con nueva constitución, siempre va a regir la constitución actual. Hasta el último día. Es que hoy día está todo en duda. Te fijas porque los dos tercios para allá, los dos tercios para acá, que la paridad, que los cupos reservados. Ya voy a ir allá. Y está en la incertidumbre que tú no sabes cuál va a ser el acuerdo final. Y qué es lo que se va a llegar a votar en abril. Lo que sí sabes es que vas a tener dos años donde no hay certeza de cuál va a ser el texto final que va a regir si es que gana el sí. Y no solamente los grandes inversionistas. Las personas que nos están viendo, y hay un millón de personas que en Chile tienen ahorro previsional voluntario. Aparte de la cotización obligatoria, hay personas que ahorran en su cuenta individual y más allá de que no les guste el sistema, usan los beneficios que el sistema da. Bueno, ¿eso va a seguir así o va a pasar lo mismo que pasó en Argentina? Que alguien dice, oye, vamos a ser solidarios con el otro. Por lo tanto, tú tienes que entregar tu ahorro voluntario porque tuviste ventaja por sobre lo que podían tener otras personas porque tenías un sueldo más alto. El que tiene dos casas o tres casas, le van a decir, oye, ¿por qué tú tenés dos casas? Sé solidario con el resto. Y bueno, entrega una. Una inversión minera. Hoy día la Constitución dice concesión minera y de ahí se baja una ley. ¿Alguien va a invertir un proyecto minero de 100, 200, 500 millones de dólares si no tiene certeza de que la inversión la va a recuperar? No. Incluso, ¿quién va a renovar máquinas? Nadie, porque van a estar todos esperando. Si tú quisieras comprar algo, le van a decir, oye, en realidad prefiero arrendar hasta saber cómo va a venir la mano. Si se acaba la UEF, si esto, etc. Está la incertidumbre que incluso las personas que tengan un capital pequeño hoy día están diciendo, mira, yo tenía un local, me lo saquearon, voy a reponer ese local, pero no voy a abrir otro hasta ver si se recupera el orden público. Son decisiones del día a día que se van a ir manifestando en el tiempo. Nosotros estamos recién a dos meses de ese día catastrófico, pero la secuela de eso va a seguir ocurriendo cuando termine la temporada de la fruta. Hoy día hay mucho trabajo temporal. ¿Qué va a pasar en abril, en mayo, cuando esa fuerza de trabajo que hoy día recibe una remuneración? No puede discutir si es buena, si es mala, todo lo que no quiera, pero hay trabajo. Es bien catastrófica tu mirada. Total. José Antonio, me llegué a asustar, venía optimista hoy día. No, no, pero a ver. No, 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 yo no quiero generar temor. Estoy que despido al de la 2 y de la 4, porque además te me dio a poco. Sí, verdad. Como viene la cosa. Yo soy, yo soy. Dejen la boleta. No, yo soy, yo soy. Póngale el control reboto a las dos cámaras. No, 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 yo soy realista. Y sí llamo, aquí hay un cambio de actitud, y sí creo que cuando hay crisis hay oportunidades. Pero el llamado es, primero, a que sepamos cuál es la realidad. O sea, primero decir cuál va a ser la realidad. Pero está tu mirada, José Antonio, está la mirada de lo que dicen, que de este estallido social, de esta situación debe salir un país mejor, un país más equitativo, un país más justo, que había un reclamo, sí, en la ciudadanía en general, incluso de las clases medias, incluso de las clases medias acomodadas, ¿no es cierto? En Chile todo el mundo tiene clase media. En un sentido de... O sea, hasta el que tiene muchos recursos se dice que es clase media. Clase media acomoda, por eso te hago el distingo ahí. Estamos en un debate aquí con... Sí, estamos ahí en la clase media acomodada. Lo que te quiero decir es que incluso profesionales, profesionales jóvenes, profesionales bien acomodados, con buenos cargos, que tienen varios hijos, ¿no es cierto? Se sienten acogotados, sienten que el sistema está con un tema de tarifas importantes, de desequilibrios en distintos ámbitos de la cotidianidad de las personas. Entonces, sí hay una unanimidad, incluso en muchos sectores, que el país estaba, de una u otra forma, asfixiando a los ciudadanos. Y ahí es donde muchos dicen, de este estallido social, de esta situación de cultura, hay que sacar un país mejor, que se pueda seguir creciendo, porque no sé tú, pero yo nunca he escuchado hasta acá a nadie, bueno, no sé, muy tostado, que pida un cambio de modelo, que llegue un sistema chavista comunista, ¿no? La gente, lo que ha salido a la calle precisamente es a pedir, oye, ¿sabéis que la luz, el sueldo crece el 2%, la luz sube el 20%, el TAC nosotros ganamos acá y sube el 3,5% todos los años, ya un portillo. No estamos conformes con la FP, porque mira lo que están sacando los abuelitos. O sea, son situaciones que no son descomunales. Tú no estás porque quizá este remesón genere un Chile cuando se pare, ¿no es cierto?, con algunas cartas del juego un poco más justas. Es que el Chile se va a parar. ¿Y quién va a escribir las cartas más justas? ¿La mesa de unidad social? ¿Los mismos funcionarios públicos que están pidiendo un 7% reajuste cuando hay 100.000 chilenos sin trabajo? Porque eso es decir, oiga, primero yo, después ustedes. O sea, el discurso solidario, pero... Pero no me toquía a mí. O sea, partamos por los otros, pero a mí reajustan el 7%. Son personas que el gobierno les dijo, miren, los que tienen un ingreso sobre un millón, un millón y medio, el reajuste no va. Y para abajo damos un 2,8. Bueno, esas mismas personas son las que paralizan el país. Las mismas personas que cuando hacen sus llamados aumentan los hechos violentos. Para ti eso es una inconsistencia. Total. Y mira a los parlamentarios que levantan la voz. O sea, hoy día las voces más fuertes vienen del Frente Amplio y del Partido Comunista. Más allá de que el Partido Comunista sí ha reconocido y sí avala regímenes como el chavista, yo no soy tan tremendista. Y no quiero sacar aquí el fantasma de Chávez, de Maduro. Están ahí y la gente lo puede ver. Pero es cosa que vayamos al frente, aquí al lado de la cordillera, a Argentina, que ya van a subir los impuestos, lo más probable que hagan otros corralitos. Vamos a ver lo que está pasando en Perú, veamos lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Ecuador. Bueno, esa es la realidad donde estamos. Muchas personas pensaban que era cierto esto que éramos los ingleses de Sudamérica y que casi estábamos en una isla. No, estamos en Sudamérica. Y nuestro entorno dice más o menos a dónde van a ir nuestros líderes. Y con una derecha que no ha tenido la fuerza para defender ciertos principios, valores, no tiene convicción. Cada parlamentario de los que yo veo ahí, que a veces se salen de la sala, que se abstienen, dicen yo quiero mantener el sillón, pero para mí. Yo soy buen diputado de oposición y de gobierno. Bueno, uno no puede estar a los dos lados de la vereda. Uno a veces tiene que generar una discusión con el otro razonable, de ideas, no de insultos, no de agresión. Pero aquí hay algunos que no quieren dar ni la pelea. Hay diputados que yo no he escuchado en estos dos meses decir nada. Traten de pasar colado. Y esta es una asociación que requiere que las personas digan lo que creen de verdad si la gente está cansada de la mentira. Ayer me tocó estar con una persona y me decía, pero ¿cómo cambiaría usted? ¿Cómo cambia esto? Diciendo la verdad. Diciendo la verdad. Sí, a mí también se me hincha la vena con el TAC. Yo vivo fuera de Santiago, me tengo que comer el TAC todos los días, antes del 18 de octubre. Y decía, y la hora de más TAC, más caro. Bueno, ¿eso se cambia con la Constitución? ¿Va a cambiar cuando haya una nueva Constitución? No va a cambiar. Va a cambiar para peor. El tema del ahorro previsional de las AFP. ¿Va a cambiar si ponemos un sistema de reparto donde pueden haber personas que son grandes personas, muy simpáticos, pero que no tienen dios pa'l piano? José Antonio, pero yo no sé lo que hay que hacer porque no soy especialista en la materia. ¿Votar rechazo? No soy especialista en la materia, José Antonio, pero sí entiendo que las AFP no cumplieron con la promesa final. Pero si yo no te voy a discutir. No, 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 pero entiendo que todos, como chilenos, todos los ciudadanos, queremos que nuestros abuelos salgan, nuestras personas mayores, nuestros adultos mayores, salgan con un... Porque si no, lo va a tener que suplir el Estado. No, o tus familiares, Mon Lafer, sale llorando porque su madre no tiene previsión. ¿Cuánto gana ella? ¿Cuánto le van a pagar por el Festival de Viñas? ¿Ella no podrá darle un 10% de lo que le van a pagar en el Festival de Viñas a la mamá? ¿O vamos a esperar a que el Estado le dé todo? ¿No? Pero esas cosas, ¿quién se atreve a decirla? ¿Quién quiere agarrarse con Mon Lafer? Nadie. No, pero es que, perdón, yo no quiero defender a Mon Lafer, pero es que... Canta bien. Sí, no, no, pero si partimos de la solidaridad particular de cada hijo, de cada primo, de cada tío, estamos en un país que no tiene esencia, no tiene piso. No, pero es que vamos para atrás. No, ya. No tiene piso. O sea, yo entiendo que si alguien está bien, le ayuda a los papás y pasa hoy día en Chile todos los días. Sí. Y yo entiendo que Mon Lafer seguramente apañará a su mamá y la chocheará y le entregará de todo lo que ella le hará. O sea, pero así no se construyen los países, digamos. O sea, no lo veo usted siendo presidente de la República, siendo candidato y diciendo vamos a solucionar el problema de las pensiones con todos los hijos que ayudan. No, no. Sería un chascarro. Le van a revisar el 10% de su sueldo para que ayuden a su familia. Sería un chascarro mundial, José Antonio. Sería un chascarro mundial. Primero hagamos que los hijos sean solidarios con sus padres, que los criaron, porque los hijos le requisaron más del 10% a sus papás. No, pero son historias personales, hay hijos que no quieren a sus papás derechamente. Vamos a la realidad. Lo que te quiero decir yo, y yo te entiendo lo que tú dices, hay muchas cosas que se solucionan en Chile con las situaciones personales, la gente que está mejor ayuda a la gente que está mal. Estamos bien. Y hay miles de casos así. Y yo entiendo que lo que tú dices no es una locura, es una realidad que pasa en Chile todos los días. Pero mi punto es que así no podemos formar el país. Yo estoy de acuerdo contigo. Son excepciones. No, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que estoy diciendo es que hay personas que no conociendo cómo funciona el sistema, ni valorando nada del sistema, lo critican y dicen, en otros países hay algo mejor. Entonces lo primero que yo les digo, dime en qué país hay algo mejor que con un sistema como este no esté quebrado. Eso es lo primero, porque todos los países que tienen sistemas de reparto, donde yo pongo un poco y saco lo que necesito, no funciona. El Estado, en Chile, no tiene los recursos para decirle a cada una de las personas que se van a jubilar, yo te voy a garantizar un piso de 600 mil pesos. No lo tiene. Nos encantaría a todos que fuera así. ¿Quién se está a decir la verdad? Nadie. Todos los candidatos cuando van a hablar con adultos mayores le dicen, yo le voy a duplicar su pensión. Y eso la gente la tiene cansada. Lo que yo tengo que decirle, mire, yo voy a chicar al Estado, voy a evitar lo más que pueda la corrupción, voy a optimizar los recursos que tengo, voy a mejorar la gestión en salud, voy a mejorar la gestión en transporte público, para que usted, a lo mejor si no le subo la pensión, va a tener transporte público gratuito sobre los 60 años. Yo a lo mejor no le puedo arreglar toda la salud, pero en vez de que usted vaya al consultorio a buscar su remedio, yo se lo voy a mandar a dejar. Y así tú vas mejorando la condición de vida. Todos los adultos mayores que pagan contribuciones, le diría, ¿sabe qué más? Usted no tiene por qué pagar arriendo por su casa. Usted ya la pagó con sus impuestos. ¿Por qué tiene que seguir pagando contribuciones? Muchos dicen, yo no pago contribuciones. Bueno, la basura. Usted no va a pagar basura después de los 60 años. Pero también tiene que decirle a los que nacen en el año 2000 que ya no van a jubilar a los 60 o 65, porque ahí tiene que ser móvil el año de jubilación, porque la expectativa de vida sube. Hoy día en Chile tenemos expectativa de vida de 78, 80 años. Bueno, antes tú tenías expectativa de vida de 70 y jubilabas a los 60, financiabas 10 años. Hoy tienes que financiar 20. Esas cosas que son de sentido común nadie las dice, porque nadie quiere ser el pesado de la fiesta. Pero tú hoy día le puedes decir al que nació el año 2000 que va a tener una condición distinta para jubilar. Porque el Estado no va a poder darte las mismas condiciones que tú tuviste. Pero también tienes que decirle a las personas que si es independiente, si usted trabaja en la feria libre, si usted trabaja en un colectivo, si usted trabaja en un taxi, bueno, tiene que ahorrar parte de lo que gana todos los días. Si usted gana 20 mil pesos todos los días, bueno, haga el esfuerzo de ahorrar entre 500 y mil pesos para su jubilación, para complementar lo que le dé el Estado a través de la pensión básica solidaria. Bueno, acá hay un tema que todos estamos de acuerdo, ¿no? No es cierto, la situación de hoy es insostenible e impresentable, digamos. Hay pensiones que no se puede decir que son pensiones, es una especie de ahorro forzado. Porque tú no puedes decir, efectivamente, ¿quién va a decir que alguien puede vivir con 150 mil pesos? No puede vivir. Ninguno de los que estamos acá podría sostener una vivienda con 150 mil pesos. Hoy día sí funciona la solidaridad, que hay que evitarla en la medida de lo posible, pero también en la medida de que el Estado tenga los recursos suficientes. Hoy día lo que vemos es que el Estado crece, 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 crece y no mejora la calidad de vida. ¿Cuántas veces nos dijeron, vamos a subir el impuesto para que mejore la salud? No mejoró. Vamos a subir el impuesto para que mejore la educación. No mejoró. Entonces, claramente, hay algunos que se sirven del Estado y no sirven a los otros que son la gran mayoría. Fíjate, José Antonio, que hay un tema que cruza a la ciudadanía, ¿no? Que tiene que ver con las libertades y el orden público, ¿no es cierto? Y es un tema bien interesante porque es un tema que en el estallido social copó la agenda y la información y todo. Pero es un tema del que no nos podemos hacer los locos y tenemos que conversar para adelante, digamos, ¿no? Los equilibrios, ¿cuánta libertad yo como ciudadano estoy dispuesto a perder por ganar seguridad? Que es una discusión que han dado los países desarrollados, pero latamente, digamos. ¿En qué situación crees tú que queda este equilibrio hoy día? A 60 días. ¿Cuál es el punto cero hoy día en este equilibrio, en esta conversación? A ver, hoy día no hay certeza, no hay Estado de Derecho. Porque yo puedo admirar a los artistas y puedo rendirle homenaje a artistas como los Bunkers. Pero ellos no pueden pasar a llevar el derecho de otros chilenos que querían circular ese día libremente por la Plaza Italia. Yo dije, esto es ilegal cruzar un camión en la calle más importante de la región metropolitana y poner un escenario sin permiso. Yo no tengo problema que vayan a la Intendencia, soliciten los permisos y puedan tocar ahí para toda la ciudadanía de manera gratuita. Pero tú no puedes tomar la ley en tu mano. Y eso es lo que ellos hicieron. Y cuando uno reclama, dicen, ah, y ahora hay que hacer una ley anti conciertos ilegales. No, hay que aplicar la ley. Y en Chile no se cumple la ley. Lo hemos visto cuántas veces de que alguien pasa a llevar los derechos de otros. Y en estos 60 días pasa todos los días. Si al principio algunos decían, es simpático esto, el que baila pasa. Eso es una violación de los derechos del otro. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que tú quieres si no voy a recibir una funa? ¿Por qué? O sea, nadie me ha podido explicar por qué me tienen que obligar a hacer algo que yo no quiero. Si para eso es la democracia. Para eso nosotros vamos a las urnas, votamos. Puede ser que votemos cada cuatro años. A lo mejor quieren que votemos todos los años, que votemos todos los días. Pero respetemos la libertad del otro. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa a Piñera? Mal. A ver, yo soy institucional. Pero mira, si tú le preguntas a una persona que está al otro lado de tu pensamiento, evalúa a Piñera mal, pésimo. Y si uno le pregunta a una persona como tú, también evalúa mal, pésimo. No, yo dije mal. Bueno, mal, pero... Casi pésimo. Lo que quisiste decir fue pésimo. No, mal, mal. Mal, porque si fuera pésimo, yo no lo habría respaldado en estos 60 días como lo he hecho. Ah, perfecto, perfecto. Y yo he respaldado la institucionalidad. Yo no estoy pidiendo que Piñera renuncie. En algún momento tuve dudas legítimas de si iba a soportar o no la fuerza de los hechos. Porque las acciones que estaban tomando y las que siguen tomando no dicen relación con el respaldo al Estado de Derecho. Él se entregó lo más importante que es la discusión constitucional. Tú cuando estás en un momento de crisis, de violencia extrema como la que hemos vivido, tú no puedes entregar todo. Y aquí entregaron todo a cambio de nada. Le destituyeron al ministro, o sea, le acusaron y sancionaron al ministro Chadwick. Y al día siguiente le tocaba a él y dijeron, después de un hecho grave de sancionar a su prima, a su mejor amigo en política, demos vuelta a la página. Y los mismos que sancionaron a Chadwick, si no es porque seis o siete parlamentarios no se sumaron a la manada, lo habrían sancionado él. Con ellos se va a sentar a la mesa. La mesa de unidad social la invitan a la moneda, el ministro Blumen, y le entran a la moneda y dicen con usted no vamos a conversar. Ha sido un gusto, hasta luego. No conversamos de espaldas al público. Y todos los días les pasa lo mismo. Todos los días hacen que alguien piense, que la ciudadanía piense que van a llegar a un acuerdo, pero con los que llegan a un acuerdo lo rompen. El problema que hay, José Antonio, es un problema de oportunidad. La mesa social está siendo invitada en el día 50 del estadio social. En Colombia y en otros países se juntan los primeros días a conversar. La oportunidad no siempre va de la mano con la convicción y con la verdad. No todo es negociable. Entonces no es un juego de rol permanente. Si no tuviera un tema social, si fueras presidente, ¿no invitaría a todos los sectores a conversar de la mesa? En la medida de que también demuestra serias de que van a colaborar con la paz social. Si llaman a paro todas las semanas, eso no es colaborar con la paz social. Si justifican que después de las marchas pacíficas ocurran todos los desmanes, eso no es una oposición constructiva. Dame solo un segundo. Vamos a ir a Parque Gustavo Otriz Cabrera y vamos a volver de inmediato con José Antonio.